Pasamos a otro tema con alguien que está con nosotros ahora, que es docente, académico, director ejecutivo de Ceres, y de pronto, en poco tiempo, algo más, vamos a averiguar, el economista Ignacio Muncho. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, amigos? Un gusto. ¿Cómo has pasado? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Un placer estar acá. ¿Tenés ganas de complicarte la vida? No. ¿Deben? La verdad que no. Pero me dicen que dejaste abierta la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado. Que se hable de eso, para mí es un honor, porque respeto enormemente al sistema político uruguayo en general. Ni que hablar del Partido Colorado, un partido que sabemos todo lo que ha hecho en este país y que va a cumplir 200 años ahora. Pero la verdad es que hoy estoy compenetrado 100% con mis responsabilidades profesionales. Hoy. Pero yo te estoy hablando de dentro, a principios de año, por ejemplo. Me dijeron que hubo una reunión contigo. Yo me reúno con todo el sistema político hace mucho tiempo. No, no, no. Mucho tiempo. No sea malo. No sea malo. Que tuviste una reunión con gente muy importante, dirigente del Partido Colorado. Han habido reuniones, como te digo, es común para mí tener reuniones con esa misma gente hace muchos años. Así que no es algo que sea nuevo ni diferente. Lo que sea rumoreado es un rumor por ahora. Yo te repito... Un rumor por ahora, ¿eh? Repito que estoy compenetrado a pleno con mis responsabilidades, que me gustan mucho, aparte. No es solo por respeto a las instituciones, sino también por vocación. Sí. ¿Te comprometiste a dar una respuesta a principios de año? Nadie me pidió una respuesta. ¿Nadie te pidió una respuesta? No. ¿Podría adaptarse al ámbito político? Porque es un perfil parecido al de Talvi. A mí me gusta la política, me gustan las políticas públicas. Hace 20 años que trabajo en políticas públicas. No fui militante de ningún partido, pero he trabajado en distintas campañas, en la parte técnica. Con Pedro Borraver y con Pedro Borraver y en la elección del 2014. Tengo amistad, relación directa con todo el sistema político, por lo tanto, no es algo raro para mí. Lo que sí es, obviamente es algo totalmente raro, es la militancia política. Pero no le asusta tampoco, sí. Hay muchas cosas que no me asustan. Y la verdad que podría ser cosas muy distintas a las que hago hoy, porque me gustan hacer distintas actividades. Por lo que estamos acostumbrados a atrever a Mucho y preguntarle sobre proyecciones económicas, sobre cómo va a evolucionar la inversión, la inflación, los propios estudios que hacen en Ceres. Pero está, quedó abierta esa rendija. Le quiero preguntar, por ejemplo, cómo se define ideológicamente. Y vuelvo a Talvis, yo sé que a veces las comparaciones no son lo más esperable, pero él se definía como un liberal progresista. ¿En tu caso? Bueno, la definición de liberal progresista es una definición que data de 1917, que se empezó a usar en el Partido Colorado. Yo me siento pragmático, me siento una persona que sí que creo en la libertad profundamente, pero que tengo una vocación permanente social. Y eso lo he vivido en toda mi carrera académica y de políticas públicas. Yo no estoy hablando solo de inflación ni de inversiones, sino de, he hablado mucho en su momento, de criminalidad, de temas sociales profundos. Trabajo. Del trabajo, del futuro del trabajo. Por lo tanto, la amplitud temática ha sido algo normal para mí, algo permanente. No te encorsetás en una etiqueta ideológica. No. No. Muslo, en este momento la apertura comercial es clave. Hablamos del acuerdo transpacífico. ¿Es antes que China una prioridad? Totalmente. Esto lo vengo diciendo hace ya algunos meses. Creo que Uruguay tiene una oportunidad ahí. Me gusta definirlo como, no es un traje a medida de Uruguay, porque ya está funcionando, es un acuerdo que está cerrado, pero que le calza bien a Uruguay, ponérselo ese traje. ¿Por qué? Bueno, porque permite ingresar a un mercado de 500 millones de habitantes, 500 millones de consumidores, 15% del consumo mundial, hoy y creciendo, porque ya está en la lista de espera para ingresar Corea del Sur, el Reino Unido, se nos colaron, entre comillas, Costa Rica, Ecuador, Colombia, ya pidieron la admisión que Uruguay va a pedir el 1 de diciembre, según el Presidente de la República. Es un acuerdo moderno, es un acuerdo que tiene países de primer nivel, Canadá, Japón, tiene países como Australia, como Nueva Zelanda, pero también como Vietnam, que es un mercado gigantesco. Tiene las complicaciones, entre comillas, de un acuerdo moderno, que exige determinados aspectos de las empresas del Estado. ¿Hay que modificar algunos aspectos? Bueno, hay muchas excepciones. Nosotros lo estuvimos analizando y hay países que ya forman, de estos 11 países que forman parte del acuerdo, que tienen muchísimas excepciones con respecto a las empresas del Estado y Uruguay no se vería afectado ni a los más radicales, digamos, defensores de las empresas del Estado en su estatus quo actual. Vemos que eso está permitido, entre comillas, en el acuerdo. Ahora, donde hubo preocupación, esto lo hablamos mucho con empresarios del sector, es en la parte de la industria farmacéutica, porque el acuerdo sí exige adherirse al Tratado de Cooperación de Patentes. Esto que parece algo abstracto, hay 186 países en el mundo que forman parte del Tratado de Cooperación de Patentes, que es una base de datos donde pueden verse las patentes de los distintos países. Uruguay no está. En América Latina son muy pocos los que no están. Uruguay, Argentina, Venezuela y Guyana. Hay tres países en África y tres islas. El resto de los países del mundo forman parte de este acuerdo. Históricamente Uruguay se ha querido no entrar a este acuerdo para defender en algún sentido la producción nacional de productos fármacos. La copia, ¿no? Porque en el fondo hay que entender que en la industria están los productos patentados, los genéricos, que es un producto que es copia del patentado pero una vez que venció la patente y la copia, que es directamente la patente vigente y se produce acá. Producir genéricos y copias es mucho más barato para el consumidor y para el sistema de salud. Hay 6.000 personas trabajando en esa industria en Uruguay. Por lo tanto, es importante. Entonces, la preocupación de que se pueda haber afectado es legítima y real. Nosotros estuvimos hablando, decía, con empresarios del rubro y, bueno, la preocupación, cuando uno entra en detalle se puede ir mitigando. Primero porque no es algo automático. Una vez que uno se adhiere, no es que van a aparecer todos los productos que Uruguay se producen acá y van a ir cayendo. No, se tiene que hacer un pedido de información, se tiene que hacer una solicitud del laboratorio que tiene la patente en Uruguay, pensando que Uruguay es un mercado prácticamente insignificante. O sea, se tiene que dar una serie de procesos y hablan que no va a pasar nada, por lo menos en 10 años. Y si pasara, creemos que la magnitud de lo que puede pasar, porque aparte sería remedio por remedio, no es algo masivo, es algo que se puede compensar en el peor de los casos, porque creemos que la ganancia de que Uruguay participe de este acuerdo es mucho más grande que el daño que podría potencialmente causarse en ese sector puntual de la economía. Son mercados gigantescos, grandes compradores de productos de Uruguay, y lo más importante, creciendo, porque una vez que un país entra ahí, y que hay que entender que implica entrar, cumplir con todos los artículos que ya están y que no haya veto de ninguno de los países que hoy forman parte del acuerdo de los 11. Eso creemos que estamos bastante tranquilos que no va a haber veto, la Cancillería ya estuvo tanteando a los países, entonces Uruguay va a poder entrar sin un veto a priori. Después Uruguay tiene que cumplir. Si cumple, céntrate, tiene que cumplir, demostrar, que cumple con todo el articulado. Creemos que es una muy buena iniciativa, repito, y creemos que tiene que ser el objetivo central por encima de otros acuerdos actuales, como por ejemplo el de China, por varias razones. Primero, porque Uruguay no tiene capacidad humana, técnica, por parte de Cancillería y Economía, para negociar al mismo tiempo dos tratados de esta magnitud. Y no es negociar el acuerdo transpacificado, es cuanto más rápido lo hagamos, demostremos que cumplimos, más rápido podemos entrar. Entonces hay que poner muchos recursos. Y depende, depende cuando el país está pronto para demostrar que cumple con todo el articulado y ahí no entra. Entonces, el otro es otra cosa. Con China es distinto, porque es una hoja en blanco que hay que empezar a negociar, qué va a ir, qué no va a ir, va a ir la tecnología, va a ir los datos personales, va a ir otros aspectos que van más allá del comercio tradicional de bienes. Recordemos que Uruguay ya tiene un comercio muy grande con China. El año pasado, dos terceras partes de la carne uruguaya se vendió a China, dos terceras partes. Entonces, cuando uno quiere dar un paso más, que es un tratado de libre comercio, que ya no es un acuerdo comercial, es un acuerdo político, hacer un TLC con China, hay que sumar en la balanza todos los factores que están hoy presentes que no estaban hace un tiempo atrás. Claro. Pero sí que Uruguay no tiene capacidad para negociar dos en paralelo, pero China le marca también los tiempos a Uruguay, ¿no? Si China dice, avancemos rápido, Uruguay, ¿qué tiene que hacer ahí? Si está en paralelo negociando con el transpacífico. Uruguay tiene que concentrarse hoy en el transpacífico, creo yo, porque yo dije, no es solo que no haya capacidad, sino que no es conveniente en el mundo actual, en las circunstancias actuales, geopolíticas, que se han tensado muchísimo entre el occidente y China y Rusia, pero fundamentalmente entre China y Estados Unidos, que hoy hay que considerar otros factores que pueden verse perjudicados al país de acercarse en este momento a una China que ha cambiado mucho. Hace unos meses atrás estuve en Australia, Australia tiene un TLC con China, estuve reunido con un ex primer ministro australiano, John Howard, que firmó el TLC con China. Estuve ahora en su despacho en Sydney y me dijo, yo le pregunté, ¿qué opina de un país como nosotros que queremos acercarnos a China? Y ustedes tienen un TLC, y me dijo, China cambió, entre comillas, me dijo textual, China cambió mucho con Xi Jinping. Era otro, cuando él firmó, no era Xi Jinping, y sabemos muy bien que el poder de Xi Jinping crece exponencialmente y ya es de por vida con lo que ha cambiado en el último congreso del Partido Comunista. Entonces, tengamos claro que no es gratis acercarse ahí porque el resto del mundo occidental está mirando con lupa lo que se hace acá. Y cómo repercute también en el Mercosur, sobre todo con Brasil. En ambos casos, tanto el acuerdo transpacífico como China, avanzar y cerrarlo, ¿no? Y cerrarlo es cuestionado por el Mercosur. Ya salió Argentina el otro día diciendo que no le gustaba nada que Uruguay vaya solo al transpacífico. Uruguay está interpretando que puede. Esto es un tema de interpretaciones, ¿no? Porque hay una biblioteca que dice que Uruguay puede porque la decisión 32 del año 2000 nunca fue rectificada a nivel de los parlamentos, entonces se puede avanzar solo. Brasil, hasta este gobierno actual de Brasil, estaba de acuerdo con esto, quería avanzar y dejó Uruguay a ir. Hay que ver qué pasa ahora. Hay que ver qué pasa a partir del primero de enero con Lula y qué postura tiene el nuevo gobierno que todavía no se sabe quién va a ser el canciller o la canciller de Brasil y qué posición va a tener. Nosotros hemos hablado a lo largo de estos años y hace poco con la cancillería brasileña, con Itamaraty y hay muchos de ahí que dicen Uruguay no puede, ¿no? O sea, el Ministerio de Economía de Brasil era el que estaba empujando esto, Pablo Ovede, pero desde la cancillería decían que no. Hay que ver ahora quiénes son los nuevos personajes en esta historia, ¿no? Porque ahora va a cambiar todo y hoy no se sabe. Entonces, tanto con China como con el Transpacífico, que Uruguay pueda cerrarlo, va a depender de la coyuntura del Mercosur. Si tiene el visto bueno, por lo menos, o el permiso, porque no hay ningún país que va a firmar con Uruguay o un acuerdo grande sin preguntarle a Brasil que tiene una... Seguro. ...generarse un problema con Brasil cuando usted está diciendo no, no puede usted firmar con Uruguay porque tiene un tratado que no lo permite. Entonces, hay que estar atentos, hay que ver qué pasa en Brasil en estos días, en estos meses, hasta que asuma el próximo gobierno y ver las posturas que va a tomar. No sabemos. Es muy importante, creo que lo más importante que hay que estar mirando de Brasil es qué va a hacer con el Mercosur porque sí estamos convencidos nosotros, y lo debimos diciendo hace mucho tiempo, que es clave que Uruguay pueda tener una proyección internacional más allá del Mercosur. A propósito de eso, Ignacio, el Fondo Monetario Internacional está pronosticando que el año 2023 va a ser un año de profunda recesión mundial. ¿Eso qué significa para las perspectivas uruguayas? Bueno, Uruguay depende mucho del contexto internacional, eso es siempre, para bien o para mal. Está feo, ¿no? Bueno, vamos por pasos. Ha tenido unos 18 meses pasados hasta hace dos meses atrás de muy buen contexto internacional. Precios inesperadamente altos de la soja, de la carne, de la leche, del arroz, de los principales productos de exportación tuvieron niveles récord en los últimos meses. Las tasas de interés hasta hace poco estaban bajísimas. Hace un año atrás era 1,5% la tasa de interés. Hoy cambió eso. Cambió fundamentalmente por la situación de Estados Unidos y de Europa de inflaciones que no se veían en 40 años. Se fue la inflación de Mambo, consecuencia natural de lo que se había hecho a la salida de la pandemia. Pasó lo que tenía que pasar y muchos pensaban que eso no iba a pasar o que iba a demorar o que iba a ser transitorio, pero pasó lo que un libro de texto de economía de primer año te decía que iba a pasar cuando se emitieron tantos dólares y tantos euros en consecuencia natural de la inflación. Apareció la inflación que es la variable económica más arisca que existe. Una vez que hay inflación agarra vida propia esto y es difícil que se vuelva a los niveles. Está pasando en Estados Unidos que pasan los meses la inflación dejó de crecer pero sigue arriba del 7, 7,5%. La respuesta natural la suba de la tasa que es lo que ha pasado en estos meses. Pero la suba de la tasa de interés que pasó de 1,5%, la de largo plazo, la de la reserva federal pasó de 0 a 4% ahora, la de 10 años de 1,5% a 4% ahora, lleva de la mano una caída en el precio de los commodities como activo financiero y eso explica en parte que hayan caído 20% el precio de los alimentos en estos meses. Ese paquete que hoy tenemos y que no sabemos cómo va a seguir ya determina un contexto externo mucho menos favorable hasta, dirá yo, poco favorable o desfavorable para el Uruguay en estos meses que se vienen y hace que sea más difícil invertir porque cuando uno dice ¿qué quiere decir que suba la tasa de interés para que la gente entienda? Quiere decir que el acceso al financiamiento es más caro y quiere decir que es más difícil atraer una inversión en el país. Un inversor, incluso un uruguayo que está pensando en invertir, hoy tiene una alternativa libre de riesgo, libre de trabajo, que antes tenía una rentabilidad del 1,5%, hoy tiene 4% sin hacer absolutamente nada. Entonces hay que pensar cuánto hay que hacer en un inversor de abrir una empresa, contratar trabajadores, lidiar con la regulación, con todo lo que hay que hacer, vender, para poder sacar una rentabilidad. Bueno, eso mismo que había que hacer en las condiciones actuales del Uruguay con todo lo que sabemos de lo caro que es producir en el Uruguay, hoy, por el contexto internacional, implica que hay que redoblar esfuerzos porque hoy es más difícil. El mismo inversor que estaba analizando la situación hace 6 meses atrás y hoy, tiene automáticamente una alternativa más atractiva que la que tenía antes, entonces va a mirar con más detalle venir a Uruguay. Uruguay necesita como pan caliente inversiones. Recordemos que estamos en este momento disfrutando, digamos, de la inversión más grande de la historia que es UPM2, 3.000 millones de dólares, 10.000 personas trabajando en este momento entre la planta y el ferrocarril central que se termina a principios del año que viene. Entonces hay que renovar esas inversiones, no una, porque es muy grande, pero poner 10, 20, que vayan sumando y llegar a ese nivel, bueno, ese era el objetivo del gobierno, ese era el objetivo del gobierno. Con este cambio de contexto se hace más difícil, hay que redoblar esfuerzos para hacer que esa inversión venga. Y con esto que hemos tenido en estos meses de un encarecimiento también relativo, porque el dólar ha caído en el Uruguay como en ningún otro país del mundo. Uruguay se ha encarecido con respecto al resto del mundo que con respecto a la región. ¿Qué hacer entonces? Bueno, ¿qué hacer? Bueno, impulsar y seguir con muchas de las reformas que este gobierno se ha planteado. Se hace cada vez más importante esa agenda de mayor apertura para tener mejores mercados. Se hace cada vez más urgente generar condiciones para que las empresas que vengan puedan conseguir mejores recursos humanos, capital humano, la reforma de la educación. Se hace cada vez más urgente hacer esta agenda. son reformas de largo plazo, pero ¿cuánto tiempo hace que estamos hablando de esto? Sí, sí. Porque, bueno, hay que entender que los problemas complejos se resuelven con decisiones complejas. Claro. Y estas son decisiones complejas. Tenemos una transformación educativa que se está en este momento procesando para hacer... A corto y largo plazo, también pensar los dos. Pero se necesita para que estas inversiones puedan venir a Uruguay. ¿Qué pasa hoy con todos los inversores, Jorge? Sí, claro. No encuentran personas con capacidades sofisticadas y complejas que necesitan. Por un lado hay desempleo, hay muchas personas que están buscando trabajo, pero al mismo tiempo los que vienen buscan cosas que no hay. Calificaciones que no hay. Claro. Entonces estamos en eso. Y hace tiempo que estamos con eso. Ignacio, siempre es un placer escucharte. Además, uno ingresa en temas nuevos. te agradezco mucho tu visita. Un gusto. Agradecemos todos tu visita. Y bueno, estamos ya a fines de noviembre, así que te deseo un feliz año 2023 si no te veo antes, ¿sabes? Igualmente, Jorge. Realmente para todos que pasen muy bien. Veremos cómo te presento o cómo te vamos a presentar en una próxima aquí. Como un amigo de la casa, como siempre. Eso siempre, eso siempre, eso siempre. Pero formalmente si hay alguna novedad que se produce. seguramente nos vas a decir que pasen muy bien. que pasen muy bien. Gracias.